Si, había muchos ahí Si, si vio el último ¿Cómo? Dio ese que decía que se llamaba Disney ¿Disney? Ah, no, no, no entiendo, ¿cómo, cómo, cómo, repite, cómo era la cosa? Disney, era la mujer, era una mujer ¿Y sigue cómo hablaba? Si, de seducción Se llama Disney Disney Si, y pastor, ¿sabe qué encontré? Sobre la Walt Disney Es compañía de satánicos Son pactados Y vienen a destruir a los niños Si, 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 ¿sabe no? Pero me pregunta esta, ¿y qué tiene que ver Disney con eso? ¿Qué tiene que ver? No sé, pero hablaba como, o sea, hablaba como una mujer Pero me causó que se llamaba Disney Ah, ya Me causó curiosidad Se llamaba así Y dijo, oye, en el nombre ¿Sí es que los otros no decían el nombre? Sí Esto, esto sí dijo Y hablaba como una mujer Dios mío ¿De seducción? ¿De seducción? Sí, se doblaba Dios mío Y sí, mire que lo que hacía Yo tenía muchas manías Que me causa curiosidad De que me doblaba así Y sí Hace unos formas Y esa cosa hacía así como una mujer Chistosa O sea, es chistosa Ok Hermana ¿Usted ahora cómo se encuentra? Esta pequeña liberación que hicimos aquí Duramos siempre como una hora más o menos En esta liberación ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias O sea, siento el cuello Me duele todo esto Pero me siento aliviada Salió Aliviada Feliz Pastor Gloria a Jesús, hermana Gloria a Jesús Sí Gracias a Dios Sí Gracias a Jesús Sí Uno no se imagina todo esto Así es Ok, hermana Entonces dame un grito a Jesús Vaya descansada Mañana hablamos Ok, hermana Descansamos mañana Ok Vaya descansada Siguimos con usted Ok Yo mañana escribo Yo le escribo Voy a escribirle todo escrito Y lo voy a escribir aparte Y yo